Muy buenas amigos, ojalá que todo está bien, ojalá que todo está saliendo bien. Nosotros estamos en algunos canales de YouTube, en algunos canales yo tenía el problema, subimos bien, después mantenimos y bajamos y después no pudimos subir. Gracias a un canal de YouTube amigo de los nuevos ricos nos ayudó y comenzamos a cambiar las cosas. Voy a indicar el resultado de ustedes. Muy buenas amigos, ojalá que todo está bien, todo está correcto. Y como explicaba a ustedes, único truco ha sido de miniaturas. Miniaturas, comenzamos a cambiar las miniaturas, yo voy a abrir ahorita mi celular, hice unas capturas de pantalla y nos cayó mucho. Hicimos que hicimos, todo el mundo tenía una explicación, una razón, y pero nosotros, ejemplo, aquí estamos subiendo, aquí voy a indicar esto a ustedes ahorita, mira. Ese es de, nosotros abrimos la canal de fines de 2017 y subimos muy rápido. El 2019 de febrero nos eliminaron, quien nos trabajó con nosotros, eliminaron los vídeos, hasta que nosotros llegamos a 13 millones de vistas. Como eliminaron los vídeos más vistas que tenía, después mantenimos. Y después conocimos a este amigo de los nuevos ricos, nos dieron unos consejos y comenzamos a ponerle, solo de mismo vídeo, solo cambiamos las miniaturas y como está cambiando. Y veamos aquí ahorita, esta es de yo saco hoy, mira, todos están, todos están subiendo. Entonces, único, único, ahí podemos ver, YouTube mismo dice, tu canal obtuve 18% más suscripciones, no solo a este canal. Este canal más problema teníamos porque es un tema, era delicado, denuncia, sí más denuncia. Único que hicimos de eliminar los malos comentarios, bloquear la gente que venía a hacer los malos comentarios, y ellos hicimos esta, y si pueden ver ahí, como está subiendo, como hicimos nosotros para llegar a esta, ahí yo indícalo a ustedes, sin censura, sin nada, de, ahí está, postmarker, solo pasamos haciéndola nuestras carátulos, no hicimos nada más, no subimos ni nuevo vídeo, solo vídeos existentes, comenzamos a cambiarlos, sus carátulos, sus miniaturas, mismo etiquetas, mismo título, y mismo descripción. ¿Por qué? Porque YouTube es un negocio para YouTube. Y el cambio de ellos de bloquear los vídeos cuando tiene bastantes denuncias, y para YouTube, si tiene bastante vista, y ente, mantenga más tiempo posible, y es de única forma, son las miniaturas. Entonces, nosotros, como hicimos, comenzamos a ponerle nuevos, miniaturas, no hicimos nada más, y solo pusimos las palabras, que ahí tengo las, estas de solo cambiamos las miniaturas, pero están subiéndolas, y ejemplo, monetización también, ya eran de, de, control o revisión manual, pero ya están monetizando, esta página casi, casi todo está monetizado, si pueden ver, ¿por qué? Porque hay interacción, vídeo que yo subí, antes era llegaba, de 100.000, 200.000 suscriptores, después entancamos, y así, de verdad, único, ahí se pueden ver, hasta los ingresos, me bajó hasta los 20 dólares al mes. Miren, este mes no subí ningún vídeo, solo cambié las carátulos, un y otro vídeo que no está monetizado, eliminó, y subí otra vez, aquí están estos vídeos, subí otra vez, solo pusiéndolas nuevas miniaturas, y memorizaron, memorizaron, y, ejemplo, aquí veamos una vídeo, ¿dónde era? Primer página, ese es, eliminó, y subí otra vez, tres días antes subí, y, miran este, este vídeo, este vídeo, subí, cuando subimos, va de 22 de, de, marzo, y está, la, 3.394, vistas, tiene, y está monetizado, ese era, yo eliminó, y subí mismo vídeo, y mismo etiqueta, mismo título, único que puse la nueva, miniatura, ese ha sido, la, la truco de YouTube, ahorita, ejemplo, y nos, tenemos bastantes impresiones, ejemplo, veamos aquí, miren, hay vídeos que, hay vídeos que, ese es subí hoy, pero ese, un vídeo que no, monetizado antes, vamos a ver unos días, si nos monetizó o no, mil trescientos setenta y tres, suscriptores, veintio ocho días, ok, tengo dos inflexión, porque, ese es un poco delicado, y sensible para YouTube, y tenemos bastantes, eh, gente que, de, hater, y de, nos denuncia, cada rato, cada rato, sin, sin dejar, ejemplo, aquí teníamos, un vídeo de, más, vídeos publicados, un vídeo más popular, ese eliminaron hoy, tenía doscientos cuarenta mil vistas, aquí tenía, antes de esta, teníamos un vídeo, ese sí nos, nos eliminaron, dos mil dieciocho subido, doscientos noventa mil vistas, pero, miren, toditos, estoy poniéndole nuevo, miniaturas, no estoy haciendo, nada más, no estoy subiendo nuevos, vídeos, y está, estatísticos, si pueden ver aquí, mira, ya llegó la, cuarenta y ocho horas, cuarenta mil vistas, entonces, quiere decir que, diariamente, veinti mil vistas, está, mejorando, otros canales, también estoy haciendo, lo mismo, apenas que tengo, tiempo, voy a explicarla, ustedes, si pueden ver aquí, panel de control, contenido, solo nuevos, nuevos, miniaturas, no hicimos, nada más, mismo vídeos, solo que, páginas atrás, eran de amarillos, yo, yo, yo baja, y elimina, y sube otra vez, y están volviendo, la, verde, y están subiendo, esos vídeos, todos eran de aquí, una que he dado, de seiscientos vistas, así de trescientos, cuatrocientos vistas, casi un año, o seis meses, o ocho meses, no me subió, el vídeo, ahorita está, diez mil vistas, tienes un mes, un mes de trabajo, ya subimos, y recuperamos, otra vez, ustedes también, si pueden hacer esto, carátulo, título, único que, buscarla, la YouTube, ejemplo, abrimos uno, cualquier tema, ejemplo, de canal, ahí ponemos, cualquier, plumas finas, ahí dejamos, plumas, vamos a usar, una que otra, gran, plumas finas, un ejemplo, un ejemplo, plumas finas, para escribir, dice, Ahí está la alimentación, mira, ya están posicionando este video, todavía hoy subimos, la era no está monetizado, mira, ahí está, ahí están posicionados, entonces, ¿qué quiere decir? Es miniatura, mira, ese subimos anterior, esas, mira, ese 1983, cinco días, ya estamos posicionados, ya están sugiriéndola, mira, estamos más antes que videos de 2.6 millones de vistas, entonces, ese es de truco miniatura, ese video cuatro años tiene 669, casi 670 mil vistas. Ojalá que sirva, amigos míos, sean felices, ¿por qué? Porque lo merecen.